Sabemos bien que la fiesta de Santa Ana, también que se celebra con su esposo San Joaquín, es el 26 de julio. En la catedral, que es la parroquia central de la diócesis y de Ocaña, y de la que es titular Santa Ana, estamos en la novena, que se está celebrando todos los días a las 7 de la mañana en la Santa Misa y a las 6 de la tarde. El miércoles, el jueves y el viernes tendremos el trido eucarístico, la exposición del Santísimo después de la Santa Misa, o terminando la Santa Misa de las 7 de la mañana, la bendición antes de la Misa de las 6 de la tarde. Les repito, esto será el miércoles, el jueves y el viernes. El 26 a las 7 de la mañana la Santa Misa, lo mismo que al mediodía, a las 12 del día. Y el 26 también, a las 6 de la tarde, será lo que podríamos llamar la misa más solemne, la misa central de la fiesta, que además se invita a todas las mujeres embarazadas para que reciban la bendición en ese día de la fiesta de Santa Ana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!